no salió como esperábamos día de storage martes 12 23 de la mañana del mediodía casi tarde el casio poquito elevado no sé se ve bueno si nada ahora le digo el precio en el story vamos a buscar un paquetito en el correo hasta el toni y nos vemos ahí para que tenemos que dejar correr el paquete primero paquetito y seguimos a echar un chorro nasta cuando está la nasta acá en el barrio la más barata de acá a la vuelta la cara cuando está 2.99 no 2.90 está subió 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 en dos días subió menos chale la más baratita porque el toni anda con anda con anda con agua mezclada igual la más barata piqui bueno llenalo 50 pesitos ok 50 pesitos y ahora sí no vamos a el storage allá va una hora eh una horita estamos en el storage ahí mirá una hora si una hora cuatro minutos vamos arriba gente elegante que es lo que villarraf llegaste a tu destino llegaste a tu destino a revisar se ha dicho bueno estamos acá como andan todos espero que anden bien nosotros contentos cada vez que compramos y que ganamos uno no entra como esa entusiasmo de venir a revisar y bueno gracias a ustedes por estar del otro lado la unidad de hoy viene en el precio ahí se enfoca se enfoca ahí ahí 4 de 10 más 28.70 de impuestos mal taxes tenemos ahí también no sé si está un poco abocado o qué pero bueno ahora le digo por qué la aposté porque la apostamos que le apostamos los dos ahí en realidad arrancamos 10 10 10 10 10 10 ya no me lo pueden ganar no me lo pueden ganar hasta que lo ganamos nada se ven las tablitas ya mercury esa que ya las vimos ahí por internet valen bastante un skate bueno el skate hay un joyero por acá el de star wars el de star wars y bueno puede haber más cosas así que nada sin más preámbulos sin más preámbulos antes de que arranque el vídeo nada muchas gracias a los que siempre están ahí los que comentan los que dejan su comentario bueno lo mismo comentar dejar su comentario lo mismo en los que dejan me gusta y para los que son nuevos que voy a dar 5 segundos para que se suscriban dale 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 la mentira si quieren suscribir ayudan un montón al canal ya estamos ahí estamos ahí si llamo la placa de 100 vamos a hacer como el medio de granados que vamos a agarrar la tabla y vamos a hacer una picadita ahí en la tabla me gusta porque si no después se olvidan de dejar el me gusta y bueno más nada 450 hay que quitar vamos a redondear un 450 un poquito menos pero vamos a redondearlo ahí nada vamos vamos arriba vamos a empezar con esto acá sacamos para afuera que no hay luz vamos ahí bueno vamos arriba vamos arriba no traje guantes porque esta limpita igual hay guantes la camineta bueno no pero esta limpia igual esta limpita navidad ahí cualquier cosa vamos bajando precio feria feria o si o capaz que es medio vintage no esto se veía cositas de navidad se veía malísimo si todo navidad esta buena igual mira un tren tiene miren la marca ojo al piojo una vez tu una vez salió te acordás que salió y se vendió bien ese tiene los bieles y todo miren uuuh ojo uuuh mirá como pesa este a ver pesado viste a ver quizá acá abajo voy a enfocar un poquito acá madrín china si 1992 toy states bueno ojo no lo que tiene acá dentro que ahí tiene las baterías ah las pilas por eso este es el que hace el ruido bueno pero igual armadito capaz que vale un 30 o 30 o 30 o más ah no ah esta bueno ese vende mirá todo navidad este que es esto eh mirá eso es navidad también esta bueno ese esta bueno a ver sacalo a ver para ver el viejo ese mira es medio china todo no está mal no ah pensé que era de coca cola por eso quería que lo salga coca cola estamos del otro lado ahí caca cola es coca cola mirá esta mirá esta a ver más navidad será y si los chirimbola no pueden faltar nunca los chirimbola navidad navidad esta a ver mirá mirá chiringbol más chirimbola ok ojo mirá esta eh pero ese del árbol no si pero ojo bueno hay un chirimbola también un chirimbolito ok vamos ordenar ahí y seguimos navidad vamos dejando ordenadito vamos dejando ordenadito vamos dejando ordenadito no te aguantaste eh y no vamos a ponerle color porque no sé si eso que es pesa está pesado tiene cosa tiene cosa mirá pará 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 qué usa una mesa ahí el ansioso claro me dijiste vamos a empezar por aquí arrancaste por el otro lado Pedro no sé si eso es bueno si mirá esto y eso ah son piedritas miren piedritas son mirá esta piedra esmeraldas esmeraldas serán no deben ser piedras comunes nomás si no porque son piedras comunes nomás ¿estás seguro? si bueno vamos mojando igual voy a guardar la mesita ahora igual se venden esas piedras mirá si llegan a ser mirá esta no no es nada es una latita eh mirá esta cadena qué buena miren esta cadena está buena miren son como unas esposas rosa está buena eh a ver si dice que de plata no no tiene nada ningún ningún grabadito nada hay cositas buenas juhu bueno ahí ahí creo que eso es todo billu este se me cayó mirá pero bueno vamos acá a ver esto es todo billu si 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 mirá acá uuuh hay más igual el otro día en la feria la billetería se iba como loca se vende rápido acá en la feria nueva ¿no? si miren este este tiene pinta no no este no este este era pero no no creo billu 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 mirá este que dice este si puede ser plata a ver bueno no sé no no que no brilla mucho y no pesa nada y no pesa nada aparte bueno más billu más billu ahí acá hay más cositas piedritas mirá este anillo pueden ser billuterías caras igual mirá que bueno está este y si bueno no sé si está bueno pero está pesado está bueno o no está bueno al final bueno está bueno está bueno está bueno no sé si está bueno pero está bueno porque a veces yo que sé puede ser cara eh ese que bueno un elefante un elefantito ahí tiki tiki no unos lentes ahí sí son como pines viste sí está bueno como rochecita eh y ahora que ya otra ok nada ahí va nada está bueno a ver esta acá hay pocita está muy bien un anillo eh bueno tremendo anillo tremendo anillo sí y acá hay más nada más de verdad más piedritas y cosas ahí seguimos con esto bien seguimos seguimos entonces no sé esta me parece pero no está marcada igual pero bueno si no está marcada no creo que sea nada no? bueno y creo que hay una consola y si tengo un imán tiene pinta pero hacemos la primera prueba a ver cajitas de amazon amazon box chris maravidad carlita navidad 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 ué que nadal y miren esto quizás game plane está pesado para armar un avión hace poco si se acuerdan de la historia que eran puros aviones que habían estos aviones así de papel para armar, se vendían rapidísimo rapidísimo, así que bueno seguramente ahora no tiene un código atrás hay que buscarlo si aparece precio con él mirá este está bueno 38 dólares valió para publicar cosas está bueno ese, a ver abajo no tiene la base vas for sale, no sé qué debe tener ahí lo valió 38 para publicar cosas está bueno a veces lo ponemos mirá que está acá un robin este está zarpado para quién es? me lo regalás el cheche colecciona los cabezudos así que se lo vamos a regalar está bueno robin gracias está bueno ese el primer robin el primer robin el robin de antes ¿y ese vale algo? no sé bueno, cualquier cosa le dejo un precio pero igual es para cámaras mirá esto ¿y esto? ¿y esto? cosa de hija ¿esto no es de Star Wars? no, ¿no? bueno puede ser que sea de Star Wars miren todos estos muñequitos va a este muñequito y le dieron un barco pero son miren son los soldados esto hace cantidad que no veo estos soldados de Toy Story ¿eh? los de Toy Story esto puede estar puede ser bueno mirá todos los que hay ahí o sea, todo para para armar ese sí de Star Wars ese sí de Star Wars está bueno, juguete, ¿no? cohetes son esos es decir que es todo un un cuartel todo para armar nada mirá este quién es armarlo y mostrarlo en un short bueno, si lo armo es verdad si lo armo lo muestro en un videito ahí si lo armo y se va a jugar es que no, bueno, si lo armo lo vamos a tener que a ver a ver qué onda pero pero vamos en el fondo ¿eh? vamos en el fondo claro vamos con esta parte acá mirá vamos con esta acá dale dale un hoyita miren qué buena olla está buena esta yo otro día en la feria vendí una de esas a 5 pesos ¿sí? sí 5 dólares más 5 más ¿este? mirá un kit de cerveza ¿es para hacer cerveza? no lo sé vamos a ver mirá tiene esa ahí ¿y qué tiene adentro? mirá un barril y mirá dentro es un KB yo que sé qué es cosa para cerveza capaz que sí nada ahí está bueno precio este sí tiene código sí, bueno si sale sale el precio ahí precio con él mirá esto pesado ¿y eso? ah, un coso de de scuba diving pero estos se venden bien estos son medio caritos para hacer snorkel bucio no me acuerdo esto es un sobre, ¿no? ajá no ¿cómo que es? una fábrica de churro sobrecito un sobre está bueno para ir a acampar y ¿qué más por acá? a ver a ver mirá esto caja con CD ajá pero bueno puede haber alguno bueno ¿no? siempre ya hemos vendido ya se venden se venden a ver acá cuál es si hay alguno conocido miren este qué bueno que está al menos la tapa te voy a mostrar así porque a veces a veces vendemos alguno y capaz que le muestre el precio ahí pero bueno CD 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 si apareció alguno bueno ahí dejo en la casa sale el precio y acá hay más miren más CD miren lo que hay acá como un pin ahí no sé bueno a ver no se ve es ese pin ahí de panda pero nada 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 bueno a ver miren todo esto mirá este este está nuevo buenas cosas ¿no? hasta ahora ¿no? CD CD a ver este es ahí puede haber alguno bueno está el de que no lo voy a aburrir con CD pero el de que personaje no está igual puede haber alguno bueno puede haber alguno bueno estos ok estos son cuadros personales entonces lo devolvemos más cuadros personales foto para devolver mirá este de Heineken ve ese Heineken es viejo parece un espejo es un vidrio un espejito qué bueno a ver atrás qué dice qué bueno que está no nada esto es como el cuadro debe ser ¿no? dice Britona Mechanical Mirror Works Avenue New York pero está bueno un vidrio un espejo un espejo un espejo buenas cositas hasta ahora muy bueno ¿qué me falta? esto acá hay más CD mirá lo que hay acá ¿qué es esto? ¿tendrá algo? caca no, no tiene nada pero bueno más CD ¿el de qué personaje? por favor ¿cadrá? ojalá mirá si está películas mirá más películas películas para adultos sí ok ahí entre verás películas también pero bueno estamos bien estamos bien ahora pegamos una ordenada ahí pegamos una ordenada vamos a terminar esta parte acá miren esta cajita herramienta cajita nuevita icon miren todo lo que trae ahí tiene cobre barra sí todo es bastante nuevo bueno, no, no ahí tiene así que chequeamos ahí y lo crece ¿esta? mierda pesa ¿qué será? ¿marca es? Madoc Madoc o Madocs un gato no una prensa buena prensa buena prensa buena prensa está bien también precio precio con él y de fondo esto una carterita acá vacía para la feria seguro ¿no? ¿y esto qué es? igual tiene miren esa es la marca pero tiene algo ven tiene algo ¿qué es? ¿y la ropa? no sé si no lo abrís no lo sé ahí no no es ropa ¿verdad? es un vestido vestido la verdad que había un vestido ¿eh? ¿te acordás que había un vestido? ¿a dónde? que no sé si lo vendió mamá ok había un vestido sí después vamos a preguntarle a ver que ella tenía un vestido puede ser bueno la verdad no tengo ni idea pero bueno puede ser el teladón 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 ya te digo si es bueno ordenamos y seguimos a ver que me faltó acá ¿qué me faltó acá? mirá esto ¿qué es esto? ¿esas cositas? no sé ¿y estas cartas que tengo la mano? ¿qué son? ¿son cartas de Pokémon? no un Charizard miren ¿qué son? ¿qué dicen atrás? cartas Magic no sé qué no sé si no son de Pokémon si no son de Pokémon mirá lo que hice acá lote de 200 cartas mágicas no sé no sé de qué son no los conozco ni idea la verdad solo conozco Yu-Gi-Oh y Pokémon ok vamos a ver ¿y esto qué? ¿qué es esto? una rata no qué va me da un bolsito una cartera mira esta cartera ¿qué plata entra? ¿tendrá? ¿o a qué personaje? ahí está la marca miren ¿qué marca es? ¿se nota ahí? no es MedinChin igual no quizás Collection dice de colección Neymar Marks no sé qué está rarita esto va a ser de de los juguetes de Star Wars capaz esta está rarita capaz que se aparece precio precio ok más nada acá ¿no? más nada más nada bueno más nada miren esto Transformers un cómic de Transformers ojo a ver de qué año es a ver el año no dice nada acá me dan de Hasbro ¿abró? no acá de este otro lado mira cuánto valió y está guardadito es nuevo de este lado acá dice Hasbro no ahí no dice nada bueno nada nada tiene código de barres no sé bueno si aparece también ya sabemos lo que va a pasar si aparece pinta lindo pinta ¿por dónde querés seguir? ¿por dónde seguimos? por la izquierda ¿izquierda? ¿mi izquierda? sí vamos acá vamos estamos llegando a lo que le apostamos esto es de un pino ¿no? ok debe ser debe ser ¿no? un pinito ok vamos con esta primero está buena yo dije esa bueno la desviste ¿qué marca? ¿no dice? marca Star Wars no sé no de Disney ¿de qué será? ahí dice ¿dónde? pasa que bueno entre los lentes acá bueno ahí dice Hasbro Hasbro ¿y es bueno o qué? Hasbro es buena marca sí bueno nada si es bueno quiere decir que va a aparecer un precio Hasbro Hasbro si es Bayer es bueno está todo envuelto y está todo guardadito a ver bueno ojo con dar marino pero está acá en los Panthers mirá esta EA Sports la revista estaba bien guardadita eso raro ahí y mirá lo que tiene ahí cuidado cuidado mirá lo que hay acá mire viene con el juego ¿qué para? ¿está ahí? sí y está ahí PSP ojo puede ser bueno puede ser bueno mirá esta cartera que rara a ver adentro ¿cómo se abre? así ¿cómo se abre? igual creo que no tiene nada pero está rarita está rarita más cartas de esas cartas mágicas las cartas mágicas las cartas mágicas ¿quién cerrar no? mirá este sí mirá ese ese de ser caro mirá miren este de X-Men mirá eso que es arpado mirá ese un momento cuánto valía ¿cuánto? 7.99 claro pero es viejo este X-Men X-Men eso debe ser bueno lo voy a buscar ahora ahora ok miren 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 creo que el tipo no ve no sé qué no es que no ve por la luz no sé por el bar están guardaditas no sé mirá acá hay otra esa ve a mí sería que mirá esta como es como piel mirá cuero cuero ahí tiene algo acá no hay la etiqueta no no hay la etiqueta no bueno no sé eso no creo no es nada un papel pero también ahí ¿qué hay acá? ¿esto qué es? ¿un gorro? ¿un gorrito? puede ser sí de acuerdo yo tenía uno con una cola el de Javivi mirá tiene una marca ahí mirá puede ser bueno el de Javivi el de Javivi y pantalones a ver a ver qué pantalones usa Rock Revival buen pantalón mirá qué bueno que está miren este pantalón qué bueno está bueno ¿no? no me gusta tanto no a mí tampoco porque está rato está porque está bueno porque está como raro sí es raro sí es raro como bullero esas cosas que se venden no sé y acá hay otro mirá este horrible horrible a mí no me gusta no a mí tampoco pero este está grande mirá este bueno y qué más acá nada más está muy bien está muy bien creo que nos estamos acercando los 400 vamos a rir con sabor sarna el calor mirá este mirá esto una pelota y pesa la caja fútbol a manejar y sí esta lámpara la pelotita miren esta lámpara una lámpara de sal de la Himalaya ¿en serio? miráse así puede ser puede ser en serio mirá este pedrón mirá este pedrón como pesa pesado ¿esto valdrá algo? no ¿en serio? es sal es sal mirá acá sal te juro ¿eh? a ver si tiene algo a ver chupate la mano estamos jodidos vas yo te jodido para abrir cartera bueno nada ahí nada ahí las piedras raras esta y y pensar una carta nada y a ver acá ahí tiene una cartera adelante una cartera en el piso ahí tenías ok ahora lavar books en games y juegos bueno vamos a revisar le iba a ordenar eso pero vamos vamos a ver a ver a ver si hay acá para para pero para para porque hice cagado calor me estoy muriendo de calor hice ahora sí te dije tampoco te chorreo a la otra bueno vamos vamos a ponernos para el storage carterita un juego un juego un juego piren este que bueno que está acá si lo vamos a usar para el frío ese sí está bueno acá sí que hace frío está bueno este otra bueno otra no está mal tampoco está bueno y bueno tenía tenía libros como decía así mira libros cozo juego mira esta coach creo que es coach me parece no ninguna con plata adentro ninguna con plata pero tampoco es coach si es no hay otra modelaya o modelello o lo que sea miren esto una revista y bueno sí todo libros libros van saliendo los coleccionables buenas cositas ahora está lindo está lindo está lindo la cajita ahí otra carterita también no tiene plat ok alguien está acá mira quien está acá quién es traigo quién es este es de star wars sí pero cómo se llama y honor dar vader dar vader ahora que es de qué marca es acá dice dice lucas film ltd tiene un código ahí no sé puede ser a lo mejor lo sentamos se va a cansar por bueno que se acoche un cierto mirá esto rulo mirá eso sí lo vi en la foto cuando apostamos sí ok otra base será de un ventilador la misma aquella no como se pero a ver esto a ver esto a ver esto ok mirá mirá esto mirá esto mirá esto mirá esto ¿esto qué es? miren todo eso pará ¿con cuál voy? con esto vamos con esta que está acá te mata la ansiedad lo desarmó no es la máscara de dar vader a ver unas cosas raras y a ver se le voy a mostrar este es lo que yo le quería mostrar es la parte de atrás sos vos a ver te aprieto un botón a ver el pecho el pecho el pecho yo lo aprieto no andaba miren qué bueno esto dar bait ese debe valer algo tiene que valer tiene que valer tenemos que quitar 400 a ver acá bueno miren eso se vende en piel y este es verdadero porque ya ha tocado pero rompenueces está grande a ver mordé agárdale a ver ah no ah duele sí duele sí ahí pone una nueve y la rompe mirá esto es un tipo para Halloween ¿qué es eso? uh mirá se prendió la luz uh miren está bueno ese ese es lo que da para el estudio está bueno ¿no? voy a apagar antes que se quede sin batería cuidado cuando lo ponga en el piso sí esto capaz que vale sí está bueno acá hay otro el verdadero eso está bueno también el verdadero ¿qué más? mirá bueno bueno acá más peli más CD que nada el de Anuel seguro que hay CD bueno seguro que sí van a ver CD bueno acá que chequear uno por uno después en la casa pero bueno no le voy a mostrar todo los CD ahí es el anterior Link Park ¿viste? I try so hard ¿este viste? mirá esa cajita ahí una cajita misteriosa unos pelos ahí que puede ser andás a ver qué un barco de eso 25 pesos 25 bueno tiene uno de esos que es Uruguay Colonia del Sacramento ¿sí? sí de cuando fui a la de paseo a la serie capaz no bueno igual hay que chequearlo no sé si está a ver abajo si tiene algún no esa es la única que tiene a ver acá abajo no tiene un pegotín acá Medinchina está bueno igual sí sí está bueno hay que ver qué onda guantes guantes de nieve no tiene nada dentro no no tiene nada cajita a ver uh tiene algo o no a ver a ver no me parece que no conoce nada vacío tiene esas cositas pero no es nada es tiene un joyero cuidado qué es esto una carpeta no sé a ver a ver qué tiene adentro vamos a ver papel está bien está bien una muñeca será buena bueno no sé la etiqueta hay que fijarse muñeca y qué más acá a ver hoy están todas las cosas coyeron ¿no? se cayó ahí el perro un perro esta para el estudio muchas luces ahí Hernán del estudio uh ese está bueno esto es así mirá a ver lo ponés acá a ver si funciona a ver a ver ahora queda enredado no anda no anda yo tenía una algo así se aplasta mira queda así y ahora sé no anda bueno no funciona no tiene pilas no no funciona perdón eso no funciona más bueno esto lo pasas así y para la otra mano es como un coso de magia una manzalota una manzalota vale a probármela a ver mirá este chapita ahí de gross rule y va a ver acá se cayó la joyería a ver ok vamos a revisar y qué mirá este mirá este que bueno este está bueno y tiene juego de barra este está bueno pero el chiqui tiene uno de estos sí pero no son todos billuteré sí como pulseritas ¿no? sí y esta mirá esta cuál esa de con tachas puede ser dejarle davison puede ser pero no no creo si no tiene etiquete cartera y no eran todos pulseras ahí capaz que hecha mirá te encanta un elefante ¿no? la buena suerte la buena suerte no, no está mal igual buenas pulseritas para la feria vamos a andar bien continuemos está calor ¿está calor? no te voy a decir que no ¿eso? no te voy a decir que no será un cuadro un cuadrito pintado ¿en la escuela? ¿por alguien? ¿será? sí, ¿no? puede ser o no o puede ser capaz que un cuadro millonario sí milenario la verdad que el chiquito yo pinto un esto sí y lo encuadraron así y lo encuadraron así y estuvo una exposición y todo y estuvo una exposición esta cartela las cartelas que es buenas no sé por qué tengo una impresión como que se ven buenas capaz que no pero bueno si va si aparece algo yo les voy dejando los precios ¿cuál? esta 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 que cae en suspenso ¿eh? ¡uh! el guasón el guachón esa está buena está bueno este ¿va a dar algo? mirá ahí el guachón a ver dice DC Comics DC Comics sí ¿acá hay otra? puede valer guachón ¿te va a quedar acá? ¿ahí? Star Wars ¿este quién es? Star Wars ¿es también el mismo? no, no es Darth Vader no, el de hermano no sé cómo se llama ese mirá este ¡uh! la copa que está ahí adentro él te va a acordar enseguida mirá este ese está bueno ¿este de qué? ¿de qué juego será? a ver, abajo fijate ¿qué dice? nada pero bueno juguete usa pilas bueno juguete G.I. Joe acá está ¿no? ¿viste? ahí tenés G.I. Joe ah, pero no tiene pila nada debe estar el muñeco para mí así que bueno a ver si te acordás esa y esta ¿qué? esa no, la otra la otra mira ok, un guante esto es Star Wars a mí no me puedo ¿viste cómo sé? ahí va un muñequito blanco que encontramos para ahí adentro miren esta ¿esta dónde fue? ¿la acá la que la teníamos o no? esa la compramos cuando era chiquita cuando éramos chicos la llevamos a Uruguay ¿no será esta? no, ¿qué va a ser? teníamos dos una cada una la habíamos encontrado en un Woodquill ajá una tienda de segunda mano miren y esta me la voy a quedar detrás y recuerde fue Uruguay y bueno, ya se quedó pero ¿te acordás de esa? con la vida con la cofa pero esta va a quedar miren esta qué bueno eh, nada ¿con cuál? derecha y izquierda derecha nos vamos acercando a lo que apostamos derecha vamos ahí buenas cosas buenas cositas foto ese cuadrito qué cuadro raro ¿eh? qué cuadro raro está bueno más o menos y el otro es de foto y todavía está roto así que vamos a tener cuidado a ver a ver acá ¿qué hay acá? ¿qué podemos tener acá? ¿qué podemos tener acá? miren esto bueno, eso es la escuela pero miren esto ¿esto qué es? no sé, un gorro un gorro, algo ahí no sé, ¿qué? ¿eh? cabeza calamardo otra vez iba a poner el gorro con el calor que hace uy, mirá todo esto miren esta New York Yankees sí y todos los juguetes mirá esto ¿viste cuándo? un cotillonzo recién salido de un cumple quince pero no, va a decir que le mirá todos estos juguetes eso es tan bueno mirá, miren todos los soldaditos buenos juguetes mirá Krusty ¿dónde? acá Krusty, Flanders mirá Homero Bart Luigi no, están todos están todos ahí, ahí Luigi, mirá mirá Bart qué bueno que está buen Bart mirá Bart el Bart cosas de Lego hay mirá Otto mirá quién está acá Flanders no, Flanders no, Flanders no, Flanders no, no me acuerdo dónde llaman ¿dónde están estos muñecos? mirá acá hay otro mirá quién está acá Mr. Burns soldaditos hay otro soldado esta moto acá hay otro soldado mirá quién está ahí Barney mirá Barney ¿qué haces Barney? son de Halloween son como de Halloween mirá March acá está March hay otro ahí también al lado Apu ¿eh? Apu Apu, mirá y acá hay otro, mirá miren qué bueno que está ese está bueno ese ¿eh? bueno que no vete mirá acá hay otro cuando era chiquito te acordé que le poníamos un paracaídas en los vuelos bueno que sí pesa pesada este avión ¿a verdad qué es? no sé puede ser buena va de Inchina es maestro como los autos mirá esto es una base de alguno de los Simpsons ajá más soldaditos los juguetes están mirá que está acá hay otro ese ¿cómo se llama? ese que es el que se llama el mantenimiento de la escuela mirá este es maestro también qué buena cosa qué buenos juguetes otro soldadito muy buena cosa la verdad y acá está de vuelta muy buena y ahí queda otra bueno guardamos ahí y le damos ahí qué calor que hace pero no me importa ahí hay más cosas hay más juguetes Mario dice ahí mirá lo vi lo vi lo vi está en caja boludo en cajita qué zarpado atrás tiene un código mirá código barra en su momento salió 10 dólares escaneamos ahí y el precio acá a ver qué bueno marito aguante Mario miren estos cañones estos juguetes buenos juguetes a ver qué marca hay esa abajo quién pudiera cuando era chico tener estos juguetes estos son de colección no me joda copyright todos son una pila y que hacen ruido y cosas raras no andan pero ahí tienen los botoncitos mirá tienen el un QR son medio moderno hasta aviones tiene esa marca aviones mirá esta no es nada bueno esto es personal esto una canillera es un sello un yeso yeso están todas las partes de yeso qué asco no con los de Krusty está buena más soldaditos mirá quién está ahí el chofer del ómnibus ajá y acá siguen saliendo más juguetes mirá que voy a tomar una vibra una vibra mirá esto está de verdad es vivo está vivo está vivo está vivo no me gusta la vibra no me gusta la vibra está bueno para asustar a alguien eso es capaz de un infarto con eso miren esto un cascarudo un cascarudo disecado ajá y bueno más muñecos y armas mirá que está ¿y este? un reloj a ver de quién es a ver reloj debe valer algo eso y las colitas se ven como no se ven la más nueva no no tienen código bar pueden ser de colección ¿qué más? ¿qué abre acá? allá hay otro reloj mirá esto danger no sé qué mirá está ahí un cascarudo ¿gidas podrido o no? no, no, creo que no igual no lo voy a leer ese domero ¿este domero? y aquel es de Bart el mero mero el mero mero ¿qué está acá? ¿ya apareció? ¿estaba ahí? otro modo acá no, hay otro acá ¿y esto? hay dos miren esto cartas de dinosaurio dinosaurio puede ser, ¿no? hay que buscarlo colección o qué vas a ver bueno, bueno ¿Nemo? Homero mirá estas pesas qué buenas que están están las pesas tan buenas qué buenas a veces Homero otro reloj ahí suelto vendié vendié los dos, ¿no? creo que sí otro reloj suelto este ¿el sello? el quebrado el yeso el yeso el quebrado y acá un cómics o bueno una revista ahí bien estamos bien ¿seguimos? ¿seguimos acá? acá, acá, acá y después llegamos ahí a ver si se aprecia a la cámara como lo apreciamos nosotros ¿para que no? ¿para que sí? pero miren esa ahí se tropezaba se caía a romper algo qué bueno qué bueno bueno vamos a seguir mirá este ya sabés lo que voy a hacer la portada te la podés sacar el cabeza de Bob mirá esta maniquí para ese está feo ese está feo ¿por qué no? ¿cafetera? una cafetera pero estar ahí ¿tendrá la cafetera? nuevo 10 dolarí con la feria qué elegante que lo ve ¿qué habría acá? con el pizarrap eso es el que vos haces llena tanto aire casi y va a un cohete ajá no sé si está completo si es viejo puede ser ah no tiene código bar sí casi me cayó ¿me da? ese evita ojalá que no sé si estará completo bueno vos preguntame todo lo que sea el juguete que yo te digo ya veo eso es una cartera es para vos a ver a ver esta cartera vamos a ver coach buena marca por los logos acá coach 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 bueno que yo pensé que era coach la otra pero no era bueno no tiene nada dentro me parece que no porque no pesa nada eran más carteras están ¿tenían carteras? tan 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 buena no sé o no qué sé yo miren esta tan rarita es una un bolsito un bolsito que hay cartera ahí ¿qué más acá? miren este por ejemplo sí pero están como no tienen nada están raritas tan sí capaz que sí a ver a ver acá vamos a ver esta cajita misteriosa por favor por favor vamos a quitar los 450 hay una foto ahí personal eso es personal CIS CIS más CIS ¿y eso? Centuri no sé Centuri ¿qué tiene adentro? ¿qué es esto? esto es para una radio la cámara te dije es como una radio ¿no? no estos son parches del cuerpo ¿se pegan en el cuerpo o no? puede ser bueno acá dice mira no sé hay que buscarlo no sé pero mira pero tiene como unos parches como el de ayer de Parque Plata el Sapo Rupert el Sapo Rupert mira mira yo no lo hice ¿eh? así es mira va a destacar ahora lo vamos a dejar para después suspense a ver suspense hay los tres monitos uh miren este no son monos no eso ah estos sí los monitos tipo como los de emoji son los tres están ahí son de la buena suerte eso tan bueno bueno creo que están tan viejos ¿no? no pero no tan bueno ahí ahí bueno ¿eh? vamos a ver qué saco están buenos acá hay otro Ruperto hacen buenos hay que tener cuidado bueno hay que yo digo hay que tener cuidado yo tome tener cuidado es primero que rompe es el primero mirá esto un ratón un ratón diabólico esto es para cargar pilas debe ser ¿no? diabólico placas una placa pueden ser buenas ¿no? a ver ahí dice la marca si aparece Hitachi le dejo la marca le dejo el precio cables radios cables cosas raras ok dice la cajita ah que estoy no sé cuando agarro excitado direct cargador direct bueno a ver 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 mirá lo que había mirá lo que había en cama de encendedores encendedores un poquito fumón era un fumón por lo menos estuvo la emoción vamos ahí seguimos seguimos vamos a ver todo ordenadito ordenadito todo ordenadito viejito miren esto ¿qué es? una cámara porque ahí como eso no es de una cámara ¿verá? Singer eso de una máquina una máquina de coser sí qué grande el cámara es Singer síganlo en el cámara se lo merece ahí le dejo su canal ya está tocando los mil por favor que en este video llegue 1200 por favor llegará 1200 por favor un día vamos a hacer así un día vamos a hacer así vayan al canal de él y yo lo grabo al cámara y él revisa ¿está? si les gusta la idea dejen el comentario ahí y nada vayan siguiéndolo que seguramente el próximo video sea el cámara revisando y yo y yo de cámara intercambiado en los roles vamos con todo mirá mirá esta uuuh mirá esa que buena que está tan bueno uuuh chana le anda la luz y todo que bueno ese está bueno que bueno lo cambio cambio ese por este uuuh me quedo con los dos o te quedo con los dos que bueno que bueno ese me gustó aparte ese está bueno que la prendí de buen igual son pilas se cambian la prendemos para el lado para la foto para hacer una buena foto a ver bueno siguen saliendo los cd's yo estoy seguro que acá va a haber un buen cd's que valga más de 100 el del que personaje el del que personaje seguro seguro que hay buenos cd's aparte aparte nada se ponía a bailar el pasito del que personaje una olla a presión no sé me parece que más que una olla un sacacallo un sacacallo y esto es un baldecito y el banquito para para qué el banquito para esto una pelea para revisar miren esta para soldar para soldar ahí base base las bases del maniquí o de algo si seguramente cosita ahí eso de la máquina de cosar tiene que estar por ahí mirá carta lluvia de pokemon no siguen saliendo de las maghi que esa pero estas son de esa no mirá estas de otra cosa que son del tarot del tarot no sé nada hay que estar atenta esta buenos gráficos tienen a ver orc warburn no sé son de 1095 1095 toiken si 1095 como puede ser primera si son primera edición pueden ser buenas movies en no sé qué si hay miren todo a ver cómo voy a poner para este lado creed serán todas las películas es el tío jordan sí esta sí que es jordan película hay una caja que decía movies y CDs creo que es todo de eso sí Harry Potter quien te dice que no hay una hay película de la trucha también era pirata era pirata era pirata nada hacemos así un par de saluditos y liquidamos acá vamos arriba quiere salir o no quiere salir hoy sale o no sale no joda hermano vamos a un saludo así no se va tanto tengo tres así rapidito de todas las plataformas hasta de Spotify y una mugre tiene en el fondo como que mugre todo este tremendo storage bueno nada vamos con el primero acá de Instagram para Micaela Luciana dice tu risa es contagiosa y me da risa te pediría si en el próximo video le podés mandar un saludo al papá de mi hija que está pasando por el proceso de leucemia y te mira también bueno saludo grande para Micaela para su hija y mucha fuerza para el papá vamos a rir gracias por el mensaje tengo otro por acá este me llamó la atención de Facebook mirá sé que es van un comentario dice no me caería mal el Joystick gigante para la consola del Playstation 3 aquí en Perú te vemos con miñora cuando llegamos del trabajo para relajarnos PF mandarle saludos a mi amor Ivone no sé qué de su pareja el brujito y ahí ella le contestó si contesta que si yo contestaba le va a invitar a comer pollo a las grasas y yo lo estaba viendo y yo le contesté de vuelta que si que si le manda saludo va a invitar a comer a la brasa es un plato no sé qué de Perú y si no le contesta le puso Ivone que él lo tenía que quitar a ella y me llamó la atención y le contesté ahí le puse que le iba a mandar los saludos no sé qué Ivone me puso tiene que mandarle el saludo a miñora y me invita a comer así que bueno Jesús te ganaste el pollo a las grasas gracias por los comentarios saludo ahí para Perú y acá el último tengo una acá de YouTube del video pasado bendiciones por fin los veo cuídense bastante cosas a escoger lo mejor suerte salud desde Puerto Rico Puerto Rico en la casa espero mis saludos en el próximo y bueno esos fueron los saludos ahí rápido hay muchos muchos pero bueno un día voy a hacer un video solo de saludos vamos arriba gente muchas gracias y con lo que queda el video muchas gracias gente de verdad muchas gracias suscríbanse denle like compartan y por donde derecha derecha navidad a ver sacudilo ah pero no tiene agua ¿eh? no tiene agua le falta el agua se pinchó ta 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 navidad navidad con el calor que hace no sé si navidad todavía todavía falta ¿verdad eso? todavía falta nuevo eso ¿qué dice ahí? este es el verdadero nuevo de paquete no vamos a alegrarnos a sorprenderlo a ver uh que nuevo hay cosas adentro a ver está vacío mira un jabón bueno tenemos jabón uno puede hacer de otra manera de elefante de elefante unos bans unos bans medio están medio están curtiditos están curtidos ¿qué es esto? new phone who is un teléfono ¡oh! viene cartas cartas de pokémon no no sé como un juego debe ser debe ser un juego ¿sí o no? sí 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 debe ser un cartas debe ser un juego de mes acá hay cosas para envolver sí esto sirve para mandarlas los paquetes sí papeles está para envolver mira esto auricular los pdb o no sé qué de playstation ¿eh? sí me lo he costado acá puede ser bueno y es de playstation bueno puede ser ¿no? es un accesorio mínimo 20 dólares y por lo menos por lo menos ¿qué es? ¿minecraft? bueno eso es todo de papeles un libro del Minecraft del Minecraft verchas verchas carteras carteras mira la marca las carteras ven buenas yo le tengo fe a la cartel a las carteles un chave no sé ok zapers miren ahí este zapers no tiene nada o tiene algo ahí sí no sé y bueno no mucho más no mucho más no sí vamos ahí acá 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 misterioso miren esto esto debe ser de esa campana ok mirá esto alfombras 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 sí bueno alfombra 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 ¿qué es esto? el guante mira ahora vienen a aparecer los guantes el guante del vestido ahora no los quiero debe ser de esta campana ajá el ventilador ahí está la base voy dejando acá y eso sí debe ser de la campana no no esto ¿qué? la campana sí bueno es dividida así que vamos a dejarlo acá con cuidado pues cuidado si aparece el precio porque la buscamos la casa ahí si no porque nada buen long el long está usado su velocidad a ver pero está bueno a ver a ver hay que probarlo hace cuánto que no te hace un long hace como 14 años mira uh tiré todo el long va cogiendo su velocidad ok un tesorín y a ver acá vamos a seguir vamos a seguir venimos mirá esta maleta bueno ay pero qué está rota pero bueno hay que buscarla igual si no claro igual esto capaz de cambiar tenés una lámina de protección y si porque bueno cuando lo buscamos ahí le apostamos y movimos esto y valían no sé ahí le dejó precio ahí había un montón así que eso se debe cambiar abajo capaz que sí y si mirá si se cambió qué lástima pero bueno mirá cómo es qué lástima pero bueno está buena igual vamos a verla jala ahí mercury a ver esta otra está más entera está más gto a ver si se ve ahí está más entera me parece sí bueno tiene unos códigos ahí precio precio con ellas dos tan bueno precio precio con cuál queréis con mirá 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 esto pará pará un arco de flecha no me pongo están más flechas son pro están más flechas uh mirá lo que es esto a ver está más flecha ajuste este no tiene punto pero está el arco ahí dentro y no sé ¿con cuál queréis ir ahí? con la varija ok vamos pesado está pesada sí entonces hay cosas no quiere decir que no hay cosas hay cosas también cómo se abre no sé acá cómo se abre no sé pero vamos a abrirla mirá tiene candadito afuera no sé si estará ah está abierto ¿tiene algo? vamos a chequear afuera un cepillo cepillo de diente ok abriste el expansor no era acá 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 a ver ¿qué habrá? a ver ¿qué habrá? ¿qué habrá? ¿qué habrá? a ver a ver a ver a ver tiene los forros puestos sí tiene los forros puestos lo vi a ver ropa seguro ahí ya lo vi mirá ¿eh? pueden ser los trajes nieve charan charan tengo pantalones nuevos trajes ¿qué onda eso? trajes ¿qué son pantalones? traje, camisa 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 pero ¿no está remera? ¿a ver? super bowl dice a ver a ver porque puede haber ¿y eso? ¿esa caja? ¿esta? ah no primero que sí primero que sí nada un saquito mirá esta super bowl buena remera buena remerita trajecitos después le realizamos los bolsillos todo y bueno estos son todos camisas camisa sonoma ¿eh? sonoma miren qué manera de ver miren esta que buena la de buscando guay buscando guay no era buscando guay traje, traje y bueno pantalón y cosas ahora hay que guardar lo guardamos y le quedamos acá miren este de Halloween está bueno voy a dejar acá ya no vamos a entrar otra más de esa ¿eh? esa estaba llena de juguetes y esta también y esta también y esta también mira las Barbies ahora mirá Bratz Barbies 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 Bratz no son Barbies ¿eh? son Bratz ¿qué es Bratz? otro marco si pero y serán buenas y algunas se ven miren vendemos lotes o Monster no sé cuánto pero Barbies no son ¿no? no Bratz más Bratz uno para la cometa ¿este quién es también? es Bratz puede ser puede ser ok esto ya era más de cubetes de la niña ¿no? o de niño o de niño sí ahí ahí tan bueno igual va está bueno yo le veo el cignito de pez a ver el otro a ver este ¿qué quedan? a ver esta caja oh esta es la que sea gopro no sé qué ¿qué voy a decir? es un gopro es una gopro una gopro y mirá lo que menos tenía cosas de gopro mirá todo esto te dije cosa de cerveza acá va para la cerveza artesanal ¿será para hacer cerveza? no sé pero algo de cerveza artesanal seguro a ver llevada sí y las botellas y todo puede ser puede ser que se armaran unas hacían unas birritas se hacían unas birritas copitas copentín sí para cerveza y acá otro a medida y otro 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 estas últimas tres estas últimas tres vamos a ir tenemos este tenemos este ese tenemos este está menos pesado pesa menos pero tiene algo porque ahí tenés los caños del maniquí y este tan poco menos pesado a ver mira mira miren esto legos son legos bueno estos son camisas camisas y mirá todo esto mirá este de batman mirá ahí está el guasón adentro pero esto es bueno ¿no? esto es una nave hecha de legos eso estuvo un rato para armarlo estuvo un rato para armarlo si no se lo vamos a desarmar pobre miren todos estos Star Wars buenos juguetes ¿no? ¿este? está bueno el guasón esta bueno ¿no? este se tiene que abrir si se abre claro yo te lo abro lo estoy desarmando no pero así mirá está bruto está bruto mijo ansioso miren eso que bueno que bueno esta hora de chiquito teníamos uno pero de una pista de skate acá está el otro otro macaco Star Wars bueno vamos con el de abajo vamos con el de abajo pensar que para eso para necesitar un manual y si andar marezo estás loco ¿y vos que los armaste ahora? no no yo se los voy a armar sin manual ¿a ver este? uh los cabezones los cabezones la misión la misión ¿cómo es el de Star Wars? ese no sé no, no, no pero ¿cómo? a ver a ver ese ¿la deliste? está bueno ese chan, 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 chan chan, chan siu ese nuevo vale como 100 si no sé porque en GameStop había un asiento qué mugre tiene por dentro ¿qué son? además son buenos cascos y tienen todos botones con Hasbro ¿sí? sí tienen botones cosas raras ah, prende una luz Hasbro ahí van apareciendo los tres ah, esto va acá y el último ¿sabes lo que dicen? out ahí te lo dejo para que lo leas bedroom stuff our bedroom stuff cosa del baño parece no, bedroom es cuarto de cuarto, bueno vamos ahí entonces vos ya lo viste no, pero veía si, más bueno wow, y eso que es es una luz a ver si ah, pero ok, ¿pa enchufar o no? está bueno ese sí, pa enchufar chiqui lunch Titi me preguntó ¿ese? mirá esto que un bowls mirá ese que bueno que está está bueno ahí está bueno, sí un bolsito y bueno cositas de vidrio la purga a ver este pará vamos con esta ahora hoy paí miren esto un sapo con estas cosas así, mirá de sapo qué raro qué rarito este la primera purga purga a ver este otro sap ¿qué tenían en el cuarto sapo? ¿tenían? ¿te imaginás trae un cuarto que esté lleno de sapo? está raro ¿y sobre gusto? no, obvio no, no, no yo no dije nada de gusto dije que estaría raro a ver acá sí, más Ruperto cuidadito con Ruperto ah, viene acá y acá una taza una taza cinta miren qué buena taza él tiene una llave una cinta de Walt Disney ¿sí? sí ahí dice, ¿no? sí, sí, ahí dice atentos atentos a todo esto atentos a ver qué más a ver qué más acá hay dos esto un encendedor sí ajá de los viejos bueno, no sé si es viejo pero es dejálo ahí acá hay otro mirá es que está pesado una piedra esto esto es una piedra de verdad es un monumento, ¿no? está bueno está bueno a ver esto será otro sapo que y sí la zapa Ruperto la zapa Ruperto ¿este? qué bueno este jarrito a ver abajo mirá tiene ahí como 2017 se ve corteza ¿no? buenas cosas la verdad hay poca mugre eso está bueno bueno, pues bueno en el video anterior habían cosas buenas pero también mugre el que había otro sapito Ruperto navideño había un montón de basura también y bueno acá queda ahí algunos títulos de auto un ploma una revista una colilla una colilla mirá mirá todo ya que estamos vamos a mirar todo colilla colilla uy, eso que es puzle debe ser eso todos iguales son niños roletes roletes Scarlet Prince trains un tren es para armar mirá la moneda esta es una escuera sí, pero son viejitas puede ser la dejamos en esta caja déjalo te acordás que una vez encontramos unas mirá lo que son ¿no? mirá son trenes mirá una chile ahí cuidado mirá así boca abajo pero pueden ser son como viejitos ¿no? sí pueden ser una colección esas monedas pueden ser y por algo estaban ahí con algún horror claro esos trenes te venden a ver este que tiene otro más ¿y eso? debe ser algo del tren a ver carbón para que ande pero bueno no se ve muy bien ¿sabes qué bueno que están? ¿están buenos? vamos a ver están buenos también yo no los coleccionaría pero yo tampoco pero yo los vendo pero hay gente que le gusta ok ahí ¿y qué más? mirá este este que es de batman no sé quién es mirá miren este miren qué bueno ese está bueno están los dos buenos están buenos ¿quién sabe? ahí abajo tiene que ser ahí mirá se quedan como en una base algo ahí viste que tienen las patitas peleadas son del 2000 el 2000 no men esto un resorte mirá acá mirá ahí va el muñeco van ese van este acá sí, sí paradito da la vuelta así va y el otro lo voy a llevar qué bueno aquí están ¿no? sí la verdad es muy bueno bueno esas fotos personales una mira miren esta mira para los cazadores ahí ¿qué marca es? ahí mirá blum 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 blumica no sé qué se ve se ve clarito se ve a ver si lo podemos enfocar con la cámara a ver dale para los cazadores atención que salió una una mira en mirilla lo enfoca pero no se ve y mirá vacío nos despedimos con esta no, no no, tiene creo que algo tiene una carta otra carta así nos despedimos con esta a ver un encendedor un encendedor sí, po o no ¿sirá? no armá voy a prender se fue otro ya está ya está bueno todo ahí el desorden pero ahora vamos a llevar un desordenadito y miren todo esto acá qué bueno que estuvo la verdad al menos yo la pasé bien y me divertí con este storage nada déjenme saber en los comentarios qué les parece a ustedes si si les quitamos los 4.50 no olviden decirlo al cámara por favor muchas gracias por estar del otro lado de verdad muchas gracias de verdad que casi 60.000 que nadie casi ya estamos ahí pero bueno y qué más no sé qué más decirle agradecerle y bueno nada ahora tenemos que guardar y irnos estamos como una hora de la casa estamos que ir a llevar todo esto llevar todo volver a chequear a revisar pero bueno y mañana hay un montón es lindo capaz que mañana compramos otro en el barrio ese sí que va a ser en el barrio ese sí que lo agrada era en el barrio y nada cerquita gracias gente de verdad muchas gracias vamos arriba vamos Peñarol no me he puesto ninguna de Peñarol porque no sé dónde están las cosas con esto la mudanza no encuentro remera siempre ando con la misma bueno nada no será que no te bañás ¿no? de eso no se dice chau 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 chau